Aquí empieza la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast. La intención de fuga de Chávez parece lo más probable luego de la difusión de los videos que demuestran de manera inequívoca no solo su complicidad junto con el otro exprimir Aníbal Torres en el intento de golpe de Estado de Castillo, sino que es una tremenda mentirosa pues ella negó antes en la subcomisión de acusaciones constitucionales todo lo que se vio el domingo por la noche. El video también desmiente a todas las tretas lanzadas por ese otro gran farsante que es Castillo, pues en contra de lo que dijeron los que aún lo apoyan, no estaba drogado, sí sabía lo que hacía y estaba en pleno uso de la razón cuando leyó el texto copiado del 5 de abril de Alberto Fujimori para intentar convertirse en dictador. Quienes a pesar de todo lo siguen respaldando sostienen dos excusas para mellar la relevancia de un delito tan grave como el de quebrar el orden constitucional. Primero, que intentar un golpe de Estado no es lo mismo que darlo, pero ayer el abogado Roberto Pereira explicó en claro y directo de NRMás que la justicia no establece diferencia entre ambas situaciones. Por ello, ha hecho bien la subcomisión de acusaciones constitucionales en aprobar el informe que recomienda denunciar a Chávez por el golpe de Estado. Segundo, a los que aún apoyan a Castillo ya casi solo les queda, para minimizar el delito, sostener que es mejor no ocuparse del golpe por haber otros asuntos más relevantes, como las muertes lamentables ocurridas desde el 7 de diciembre en el país, pero incluso en eso debiera investigarse la participación de su banda en esta tragedia. En lo cual tienen una complicidad evidente los que, como Chávez y Torres, participaron en el golpe, así como varios otros golpistas más que hoy quieren liberar, como sea, a Castillo por el temor de que su desesperación por los 20 años de cárcel que le esperan por quebrar el orden constitucional, además de ser un corrupto, lo hagan cantar sobre todos sus cómplices con el mismo entusiasmo que se le ve en el detrás de cámaras del golpe. Esto fue la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast